Suena la canción, dice Porque soy como soy Razón de destrezas ¿Por qué dices que vivo entre gente Que no es de tu altura? No me dejas cantar en tus reglas Como no se canta No me dejas gritar Que te quiero Con la ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo Que estás derrotando Y yo no tengo derecho de nadie Ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Te estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrán separarnos Hay recuerdos Que nunca se aborran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas Tendrían que matarnos Y así son los nuestros Y así son los nuestros Sí son los nuestrosЫ Y así son los nuestros nuestros ¡Suscríbete al canal!